Un video que pretende mostrar un fraude electoral en Georgia por parte de un hombre que dice ser de Haití es falso y es obra de actores de influencia rusos, dijeron hoy funcionarios de inteligencia estadounidenses. El video en cuestión muestra a alguien que dice ser un inmigrante haitiano y habla de cómo tiene la intención de votar varias veces en dos condados de Georgia por Kamala Harris. El secretario de Estado de Georgia Brad Raffensperger dijo que el video es obviamente falso y lo atribuyó a trolls rusos que intentan sembrar discordia y caos.